Tras los lamentables hechos delictivos ocurridos en el municipio de Loreto a una familia, el secretario de Seguridad Ismael Camberos informó que se reforzó la presencia con 30 elementos de la Policía Estatal en aquella demarcación. En este caso específicamente lo que estamos haciendo es reforzar nuestros estados de fuerza de las instituciones policiales, tanto de la Policía Estatal, también la Policía de Investigación, antes Policía Ministerial, también ha reforzado su estado de fuerza en esos municipios. Asimismo informó que se trató de una disputa entre un mismo grupo delictivo que ha operado durante mucho tiempo en el sureste del estado, por lo que existe presencia permanente de distintas corporaciones de seguridad en distintos municipios de la entidad. Es una disputa entre los grupos delictivos, les repito, en esta ocasión es entre un mismo grupo delictivo. Miren, nosotros tenemos información que es el mismo grupo delictivo que tras una decisión están haciendo violencia entre ellos y eso hace más grave el problema, ya que se conocen perfectamente. No le podría dar nombres, pero le puedo decir que es un grupo que ha tenido presencia en el sur, en el sureste del estado desde hace muchos años. Mire, pues bueno, pues los municipios de que tenemos ya una presencia desde hace dos años es Nochistlán, tenemos Nochistlán y Apulco en aquella región del estado, tenemos, pues donde tenemos todas las unirse en Río Grande, Sombrerete, en Villanueva, en Trancoso, aquí en la capital, en Guadalupe, en Fresnillo, son casi todos los municipios del estado. En este caso son todos los municipios del sureste también los estamos cubriendo, que es Loreto, Villa García, Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Pinos, Panfilonatera, Ojo Caliente, Luis Moya, Ciudad Cuauhtémoc, que son los que nos han estado generando violencia. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.